Comprar unas llantas o rines nuevos, atender una falla mecánica, un detallado a profundidad o simplemente el pago del seguro. ¿Cuánto cuesta tener y mantener un auto nuevo en Estados Unidos? Más de 12 mil dólares al año, un aumento considerable a los menos de 11 mil en 2022 según la AAA. Y eso sin incluir el pago mensual de su auto. Es importante que la gente tome en cuenta no solamente lo que le va a costar ese auto, el pago mensual, sino también lo que le va a costar operarlo. La gasolina, cuánto le va a costar el mantenimiento. En establecimientos de mecánica automotriz como este en San Diego, California, los precios también van en aumento. Desde las llantas... Últimamente en los meses ha subido 5 o 10 dólares más. Hasta casi cualquier servicio. En cuestión de mecánica, cambios de aceite, pues el promedio era de 60, ahorita estaban 80. Lo que también se encareció, según la Oficina de Estadísticas Laborales, fueron las pólizas de seguro automotriz, que en 2023 experimentaron un alza de más del 20%. Tengo carro, sí, pero no tengo licencias, no tengo seguranza también, no lo puedo conducir. El consejo de expertos es comprar un auto de acuerdo a sus posibilidades. Expertos aseguran que si usted llega a una agencia de autos de lujo queriendo comprar un auto deportivo, pero pregunta cuánto le sale el pago del seguro, probablemente ese auto no sea para usted. Pero, ¿qué puede hacer para ahorrar? Cambie el aceite solo cuando sea necesario. Compare precios de establecimientos de mecánica y haga lo más que pueda usted mismo viendo tutoriales. Y no, no nos olvidemos de los precios de la gasolina, que han llevado a algunos ya a utilizar el transporte público. Prefiero tomar un tiempo más extra que manejar porque el precio de la gasolina está carísimo. Con interrupciones en cadenas de suministro y altas tasas de interés, conducir un auto hoy es más caro. En San Diego, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.